¿Qué significa eso? No lo conozco. Esta era la casa de un Cholpa. Un traidor. Bueno, parece que esto ocurrió hace mucho tiempo. Phil, no hay razón para creer que tu esposa y tu hijo estaban en casa cuando esto pasó. ¡Gracias! 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 ¡Tilk! 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 Me alegra verte, amigo. Si yo fuera un enemigo, estarías muerto. Mi esposa y mi hijo. Ajá. Me dijeron que lograron escapar. Pensé que regresarías a tiempo para la ceremonia de tu hijo, Tilk. Faliente, pero imprudente. Si tú esperabas mi regreso, tal vez haya otros. Los otros no te conocen como yo, pero esperaba que vinieras solo. Son amigos. Coronel O'Neill. Capitán Carter. Daniel Jackson. Guerreros hábiles y astutos. Vamos, Tilk. Mi primer maestro, Breitak. El mejor maestro Jaffa que haya conocido. Es un honor conocerlo. Tú... ¿Tú estabas entre los guerreros que derrotaron a la guardia de Palacio Jullak? ¿Una mujer humana? ¡Hey! Más vale que sepa que he combatido. ¿Un guerrero de gran habilidad y astucia? Podría partirte en dos como leña. ¿Cómo pudiste traer a estos Hasik? ¡Hey! 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 ¿A quién estás llamando Hasik? ¿Qué es un Hasik? ¿Me desafías, Hasik? No, creo que no vinimos a luchar contigo. ¡Qué lástima! Vinimos en una misión. Si no quieres formar parte de ella, solo tienes que decirlo. Elegiste muy bien a tus amigos, Tilk. Aunque, si tuvieras cien años menos, no hubiera parecido tan fácil. ¿Tienes más de cien años de edad? ¡Cielo santo! Tengo 133 años. Debes hacer mucho ejercicio. Nadie ha desafiado a los Goaultis sobrevivido para contarlo. Se habló mucho en Shulak sobre los guerreros de la Tierra. ¿En serio? Nuestro...